Hey buenas a todos aquí WillyRez comentando y os traigo un nuevo episodio de nuestra guía multijugador espero que estéis todos viendo este vídeo lo cual significará que no se ha acabado el mundo yuju lo cual significará que no he hecho este vídeo en vano el día anterior así que bueno como no se ha acabado el mundo y todo el mundo quiere sacarse unas rachas super altas y queremos jugar y sacarnos perros y enjambres y demás pues bueno debido a una sugerencia que me hicisteis vosotros y una forma de combinar las rachas de bajas que me ha parecido increíble y muy buena y por eso tengo que daros las gracias la verdad en varios comentarios me pusisteis que la mejor forma para sacarse estas rachas era utilizando esta combinación que estáis viendo ahora mismo y yo diría y os voy a explicar que es lo esencial en primer lugar tener lineadura para que nos den un 20% más de puntos por cada acción que hacemos y luego además tener el Vsat y el PM también activado que es lo que va a ocurrir, va a ocurrir que vamos a tirar estas dos rachas y por cada baja que hagan nuestros aliados nos vamos a hinchar a puntos como estáis viendo ahí, veis toda la cantidad de puntos prácticamente voy a subir y me van a dar la siguiente racha sin matar a nadie como estáis viendo es increíble, la verdad es que sale super rentable nos pueden dar los perros, nos pueden dar los enjambres y demás de una forma super rápida y os lo voy a demostrar ahora mismo habéis visto que hemos sacado los perros y vamos a probar ahora mismo con el enjambre que es lo que ocurriría y es básicamente lo mismo, nos dan un montón de puntos al igual que cuando llevamos un radar o un radar de respuesta pues esto sería digamos para algo más avanzado el radar nos lo podríamos poner para sacar rápidamente no sé, una racha un pelín más alta, un centinela, una GR nos puede venir bien, sobre todo si jugamos en guerra terrestre esto último es muy importante porque obviamente hay más gente a la que nuestros aliados pueden matar y va a haber muchas más bajas y muertes que es lo que nosotros queremos queremos que nuestros aliados maten un montón para que nos den más puntos entonces ¿qué es lo que vamos a ponernos? el Vsat, nos vamos a poner el PM y nosotros simplemente vamos a tener que sacarnos el Vsat Orbital cuesta sacárselo, pero bueno, digamos que el momento que consigamos esa racha está prácticamente todo hecho no es lo mismo hacernos una racha de 1200 puntos que es el Vsat el cual si tenemos el... como estáis viendo, si tenemos línea dura nos van a dar un 20% lo cual significará que solamente tenemos que conseguir 1000 puntos 1000 puntos es realmente asequible es una racha de 10 en duelo por equipos pillando unas cuantas banderas y chapitas vamos a tener una racha de 5 y 16 que es bastante asequible, como os digo y luego todo esto podemos conseguirlo de una forma mucho más sencilla como os estoy diciendo, con el Vsat cogemos el Vsat, lo tiramos, unos cuantos puntitos más y nos van a dar el PM el cual tiramos y prácticamente nos va a llevar directos al enjambre esta es básicamente nuestra combinación como vais a ver aquí es bastante sencillo primero, obviamente te cuesta lo justo sacar un Vsat pero como os estoy diciendo no es lo mismo 1200 puntos que los 1800 o los que cuesten prácticamente el resto además, ¿qué es lo que vamos a hacer? nos vamos a hinchar a matar porque nuestros aliados digamos que van a tener un montón de ventaja con los enemigos los enemigos no tienen ni HUD no tienen punto rojo en las mirillas no van a tener ni los lanzamisiles activados siquiera porque no funcionan los sistemas electrónicos así que de esta forma, como vais a ver nos va a resultar súper sencillo sacarnos unas rachas altísimas entonces, vamos a ayudar, como os digo, a nuestros compañeros nuestros compañeros van a poder sacar unas rachas muy altas y como estáis viendo nos vamos a hinchar a matar aquí, bueno, veis que directamente se fue el host y tuve que recuperar la partida del modo cine pero bueno, prácticamente con esto os demuestro que podéis hacer una buena partida una baja confirmada que es relativamente rápido y como habéis visto aquí es la misma partida solamente que unos cuantos, bueno, unos segundos después prácticamente, bueno, un par de minutillos y bueno, me habían matado un par de veces y todo o sea que ni siquiera continuó la racha simplemente es que lo estáis viendo por aquí y saco un Vsat ya sabes dónde están los enemigos y una vez que sabes dónde están los enemigos pues oye, mira, vas por aquí intentas coger una chapita te plantas en el PM y una vez que tiras el PM pues ya estáis viendo cómo sube rápidamente como estáis viendo ahí cómo suben los puntos así que bueno esto sería prácticamente el episodio un episodio de la guía multijugador espero que os ayude a todos aquellos que queréis simplemente sacaros la racha por, bueno, por haceros una buena partida y por algo así como por curiosidad bueno, prácticamente por conseguir todos los desafíos que hay y bueno, este ha sido el episodio de la guía multijugador tenéis todos los demás aquí abajo en la descripción cuáles son las mejores armas y demás bueno, todo lo que tenéis aquí abajo en la descripción y nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Can't make it Can't make it Can't make it Can't make it Gracias.